Vamos a hacer una pequeña grabación, una pequeña grabación, Luchito, Luchito, ¿quién era Luchito? Muy bien. ¿Krimel? Sí, claro, sí. Sí, la espera que hago hoy, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento décrate, súper bien desperdí. Y otra cosa puedo hacer, si lo olvido, moriré. Y otro que me quedará, y otro que me quedará, si te salveré. Así, la tensión, salimos de la noche. Desde los pies Es toda estallar Ahí donde estará Por usted otra vez Otra cosa puedo hacer Si no he vivido moriré Y otro fin me quedará Y otro fin me quedará Sin resolver Música No lo sé Cuando falta No lo sé Y en este instante No lo sé Y dormido moriré ¿Qué otra cosa puedo hacer? 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 ¿Otro fin me quedará? Sin resolver ¿Qué otra cosa puedo hacer? Todas las medidas Las medidas Muchas cosas